Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes, yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo y yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ves cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, me duele bala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa y nadie me juega Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Yo la hice, uh-oh Teni, teni, teni A mí que es Feliz de la droga Yo voy montada Yo la que la chica de la escuela Me la quedaré Yo la voy a vivir Porque no, porque no Yo la voy a vivir